Hola, muy buenos días, buenos días a toda esa gente bonita, a toda esa gente hermosa que nos sigue siempre a través de la plataforma de YouTube a esta hora de la mañana como siempre acostumbramos, verdad, aquí en lo que es esta bonita vía departamental se van los bravos aquí estamos a esta hora la gente se lo corre cuando vete un manito, no hay carretes no, no hay solo carretes solo carretes ya sabiendo ALAR, ya está mas ahora si esta allí así estamos, miren a esta hora temprano como siempre sabemos hacerlo, ahí estamos con esto, con esto bonito, son mentales, en este momento, aquí mostrándoles, buenos días Darío, ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿cuánto está pidiendo por este? 1800 y por el otro, 1500, bueno, ahí estamos, Bramancuro, ahí estamos, vienen con esto, Bramancuro, que estamos en este momento, aquí mostrándoles a ustedes, ¿verdad? Esta es la información que tenemos, cualquier pregunta que ustedes tengan sobre ellos, estamos aquí, ¿verdad? Para darles cualquier respuesta, puede llamar a mi número de teléfono, al 6308-2557, yo me comunico aquí con el propietario de estos, de estos toros, ¿verdad? Aquí estamos, nosotros buscando y llevando siempre lo que es, lo mejor de la vida, ahí estamos, ¿verdad? Ahí estamos, ¿verdad? Ahí estamos, ¿verdad? Ahí estamos, ¿verdad? ¿Qué? Ahí estamos, con estas ayuntas que están, que han llegado hoy día aquí, a lo que son, las instalaciones del Tiang, aquí de Francia y de San Miguel, ahí están, ¿verdad? Aquí estamos, para poderles brindar, vamos a preguntar por los precios, ¿verdad? Ahí si los tenés bien asegurados, ahí en el, es medio, medio loco, ¿cuánto estás pidiendo por ellos? 25 pesos, 25 pesos, esos, esos están chulos, pero están medio, chulo el estilo que tienen, y Juan Díquez, por ahí lo vi que andaba, ahí lo vi que iba a desayunar, porque lo vi que iba en aquella ruta de allá, bueno mi gente, aquí donde está toda la yunta, mi gente, para esa gente que anda buscando yuntas, hoy para el invierno, hoy que ya comenzaron las cosechas, aquí están, todas las yuntas que han llegado hoy día, miren, estas yuntas han llegado hoy día, aquí a lo que son las instalaciones del Tiang, aquí en el tránsito San Miguel, ahí está, ahí está, ahí está todo, todas, todas esas yuntas son, así es como estamos nosotros, para poderles mostrar, a ver cuánto estarán pidiendo por esas, 32, 32, están de lujo, aquí, pero, este es el majo, este es el majo, y con el otro amarrado le han puesto ahí, para que no lo arrastren, así estamos mi gente, para esas personas que andan buscando yuntas, básicamente, ahí está, ahí está, bah, ni clinic, bonita, bonita, ítame, hay vamos a continuar nosotros, va buscando, llevándolos a la gente, entonces ya vi que sacó a carrera y por este miren ahí están las yuntas todavía aquí donde andamos en el sector de la yunta va debido a que andamos una camisa bastante llamativa para los animales andamos aquí bastante con cuidado para no ser víctima de ellos así vamos a continuar nosotros miren ahí está la gente que está a la expectativa de esta yunta está bonita está pidiendo 32 pesos pero ya lo vimos y miren ahí está está bastante no sentimos en la cámara pero ya vimos que le sacaron carrera a varios de los que están viviendo gorra gorra cuánto por la puya baratita baratita cuánto con 5 pesos está bueno 500 no 5 pesos mucho sí la anduviera vendiendo no 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 me la compran como no la anda de venta y la manda para poder y ahí está la cámara va a salir allí para y hablamos hoy día aquí a lo que son las instalaciones en el tránsito san miguel y esto ya están listas ya para lo que es la carreta el arado y todo están todas ellas pareja la junta esa ¿cuánto estás pidiendo campeón? ¿cuánto estás pidiendo? 15 y medio 15 y medio también parejito ya saben de arado y todo esto sí es para aquí están todas las yuntas para que ustedes puedan localizarlo a cualquier junta de esto que a ustedes les guste pueden llamar a lo que es mi nombre de teléfono y nosotros vamos a estar atendiendo para poderles aquí están todos los centros pueden ver así les dejamos este vídeo mi gente siempre pidiéndolo de favor que nos ayuden a compartir el vídeo que nos ayuden a suscribirse al canal gracias a estas personas que siempre los envía siempre los envía en sus comentarios aquí están la junta donde estamos siempre cuando quieran pues ustedes pueden llamar a mi número de teléfono yo me comunico con las personas aquí los propietarios para poderles brindar a ustedes siempre lo mejor de lo que es aquí de las yuntas así estamos todos bendiciones que Dios los bendiga gracias a esas personas que nos envían siempre que nos envían siempre sus mensajes ahí están para poderles brindar y llevar lo mejor chula la junta que están llegando hoy día bendiciones que Dios los bendiga gracias